Bueno gente, acá le estamos pegando una linda viciada a otro juego, como ven, no es el Warpre, es el Bus Simulator. Estoy viendo a ver con cuál bus colectivo micro, como le llamen en su país, acá le decimos colectivo en Argentina. Vamos a ver, quiero hacer esta. Tengo que tener 85 de las paradas de autobuses desbloqueadas. ¿Las 85? El 85% de las paradas de autobuses desbloqueadas deben estar en rutas que generen dinero. Bueno, acá creo una. Todas estas que están marcadas, de hecho acá arriba mismo, actualmente tenés un 48% más. Hasta 85, falta bastante la verdad. Todas las paradas de autobuses. Las paradas de autobuses, las paradas de autobuses destacadas no generan ingresos. O sea, estas las que están destacadas. O sea, acá me hice una rutita, por lo menos para pasar por estas paradas que no están destacadas. Y no ingresan dinero, así que vamos a pasar por esas, vamos a hacer esa ruta. A ver. Tiene muchas curvas. Así que vamos a elegir uno pequeño, me parece. Vamos, vamos, vamos con este. Vamos de día. Eh, de día. A ver, vamos a apagar la... Nah, mejor, mejor, la verdad. A ver, bueno, las luces... Ah, estas luces de la cabina. Las luces de los pasajeros no la apago porque se quejan. Así que GG, eh. Si se quejan. La rampa. Bueno. Vamos. Sube la peña. Acá me pide un tiquecito. Vamos con el tiquecito. El vueltito. Eh... 80. Vuelto. Vamos con la vía, estudiante, cantidad 1. 4.60. Listo. Cerramos las puertas. Veo que subió peña, ¿no? Sin... A ver. Hay que pedir boleto. Bueno, pero igual. No subió tanta gente. Vamos a salir. Vamos despacito. Doblamos tranca acá. Guarda el bache. Bueno. No me lo contó el bache. Mejor. Hay un loquito que quiere bajar en la siguiente parada. Como ven, el juego es divertido, la verdad. Es un simulador de conducción de autobús. Ya no tiene mucho misterio. La verdad que le estoy pegando un lindo vicio, ¿eh? Es divertido. Bueno, a ver. Hay que tratar de no chocar nada, gente. Porque eso es así. Los ingresos después. Olvídense. Todos son multas, multas, multas. Y acá hay GG, ¿eh? Acá para cruzar van a hacer las risas. Bueno, listo. Tengo prioridad, gente. Tengo prioridad. Ya voy tarde a la siguiente parada, como pueden ver. Ya voy 30 segundos tarde. Al costado. Acabo de un accidente. Ojo. Están arreglando un bache, no sé qué. Bueno. Bueno, nos corremos. Vamos a ver si nos cruzamos a uno de mis contratados también. Porque contraté. Contraté. Más conductores. Ojo. Pencillo. Boletito. Ordinario. Cantidad, uno. Ahí va. Dos con ochenta. Devuelto, señora. Toma su vueltito. Cerramos las puertas. Vamos saliendo. Vamos a la siguiente parada. Mamita la curva. Ahí vamos. Como pueden ver, las curvas son bastante curvas. Ahí vamos. Vamos a la siguiente parada. ¿Bache? Está lleno de baches las calles. El clima de la... El sonido del clima está tope. A ver si lo puedo bajar un poco. Un ticket. Acá. Estudiante. Cantidad uno. Un dólar devuelto. Esperen un minutito. Vamos a ver si podemos... Volumen de ambiente. De hecho, lo bajé. Vamos a aplicar un poquito. Creo que ahora está un poco más bajo. Salimos. Bueno. Vamos a indicar que doblamos. A ver si nos dejan. Ahí pararon. Nos dejan. Doblamos. Siempre tenemos la prioridad en las esquinas. Pero bueno. A veces no nos quieren dejar pasar. Hay que esperar un poquito. Bueno. Llegamos a la siguiente parada. A ver si se baja la peña. No se baja una señora. Vamos a esperar a ver si sube alguien. No sube nadie. No había nadie en la parada, pero... Varias veces me pasó. Que paro. Y cierro las puertas. Por ahí así. Rápido. Y luego me dijiste. ¿Dejaste un pasajero? ¿Hola? ¿Dejaste un pasajero? Me dice. Se nos sube. Vamos a parar acá. La verdad que el juego está bastante copado. El Bus Simulator 18. Pero tiene sus añitos. Pero la verdad que... Está bastante bueno. Vamos a indicar que doblamos. Vamos a ver si para la peña. Puede ser que sí. Nos mandamos. Ahí se mandó que era un auto, ¿no? No, meta. Me chocó un auto de ahí de atrás. Es increíble. Es increíble. Mil de multas ya. O 1800. ¿De cuánto me hacía ahí? Mil de multas por el pavo que no paró. Me chocó a mí. Dios. No, nada. Bueno. Cuidado. Cuidado. Bache. Bache. Hay baches por todos lados. Hay dos así. Bache. Bache. Sabía que me lo comía ese bache. Pero me lo comí enterito, loco. No, no, no. No tengo tiempo a frenarme. Bueno, a ver. ¿Me van a dejar pasar o me van a chocar como el otro? ¿Qué es lo que te? Bueno. Ahí va. Bien. Aquí tenemos que tirar para aquel lado. Buah, la curva. Mamita. Otro bache. Bueno, esta vez no lo agarré. Este bus acelera bastante rápido. La cerradura estaba conduciendo otro. Que no aceleraba tan rápido. Ahí tenemos un compañero nuestro, mire. Allá adelante va. Una compañera, en realidad. Contraste chicas. Ojo. Baja la peña. El pasajero olvidó algo. Oh, en serio. Hasta eso también tengo que ir. Sí, sí, sí. A ver. El celular se olvidó. Peñera, se olvidó. Es el señor. Lo veo. Don. Se olvidó el celu. De nada, lo que te. Miren, miren el bus. Está lindo. Bueno. Mamita, hasta me tengo que encargar de lo que se olvida la peña, loco. Qué bueno. Bueno, estoy viendo por ahí el espejo retrovisor. Que me está dejando pasar. Cojo los bordes. De no agarrar ningún borde porque te sacan mucho dinero a las multas. Y mantenimiento del bus. Ahora doblamos en la otra. El GPS está bastante bien, ¿eh? El GPS al principio por ahí, ¿no? Pero el GPS está bastante bien. El juego tiene sus añitos, pero en Steam está caro. Está a unos 1.300. 1.300 pesos en Argentina. Oh, no. Si 1.300 creo que con el DLC. 1.300 con el DLC. Creo que está a unos 900. Creo que el juego base. Pero bastante carillo. Yo lo bajé pirata. Lo bajé piratillo. Pillo. Pero bueno. Cualquier cosa pongo en la descripción. De la página donde lo descargué. Si lo quieren jugar. Y descargar. No pesa nada. Unos 3 GB. Pero a ver. Bueno, a ver. Más a mitad el gráfico. Lo estoy jugando en ultra. Pero no creo que en la grabación se vea la calidad. Pero lo estoy jugando en gráficos altos. ¿No? ¿Puedo girar? Sí. Bueno. Este es lo que te separó. Me dejó. Voy un minuto atrasado en la parada. Mami. Está loco. Abrimos las puertas. Sube la peña. O baje. Subí un par por atrás. Algunos te sacan pasajes. Otros no. Porque bueno. Los pasajes son. Son tipo abono algunos. Sencillo. Estudiante. Dos. Ve. Ponle. Ete y saca dos. Acá te le tenés que dar el vueltito. A ver. Cerramos puertas. Y. Vamos a pedir vueltito. Porque vi que subieron un par. A ver. ¿Qué ves? Aquí vas. Ve. Repaso me da. Limpiamos un poco el. El bus. Algunos roñosos de camasura. Algún loquito pillamos. No sé. Y le doblamos una multita sabrosa. De. De. De 120 euros. Y tan mal. Pero bueno. Esta vez no tuve suerte. Bueno. Me van a pasar. Bueno. Gracias. Buah. Casi doble pa'l traste ahí. Pero bueno. Otro que quiere bajar. Pero esta no es la parada. Está la vuelta. La gente en la parada mirando. Este no es el que para acá. Es la clásica. No sé. No es el que para acá. Otro compañero mío. O bueno. Contratada. Contratado. Tengo tres chicas contratadas. De conductora. Ojo. Y dos chicos. A ver. Me van a dejar pasar. O qué? Lo que te. Parece que sí. Me dejan pasar. Bien. Ya llegamos a la próxima parada. Vamos a tratar de no comernos ningún bordillo de eso. Porque que no. Multita. Abrimos las puertas. Sube la peña. Sube el hombre. Sube la señora. Me pide un piquecito sencillo. Comuncito. Pum. Tome señora. Le tengo que dar dos ochenta de vuelto. Ponemos dos. Pum. 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 Listo. Cerramos puerta. Oh no. Me siento asleep. A ver cuál es el loco. Oh no. ¡Ah! ¡Pichín! Ajá. Sabía eso que no tenías boletín. ¿Eh loquito? Después no me acuerdo bien más subió. ¿Este? Aquí vas. Ya te he mostrado. Aquí vas. ¿Cuánto tiempo quieres verlo? Este pichín nomás agarré. Un boleto. Una linda multa. Ahí paró el camión atrás. Para que salga. Ajá. Bueno. Una multita. Sí. A mí nada. ¡Eso me lo hizo! La peña habla y te distrae un poquito. Al principio me distraía bastante. Ahora no tanto. Uno que ya tocó para bajar en la próxima. ¡Ah! Ese loco. ¿Y ese loco? Encima me cobra a mí la multa. ¡Ah, bueno! Bueno. Mame. Una cosa increíble lo que hizo ese pavo. ¿Por qué se cruzó así? Me la comillo la multa. Está bien. Ahí va el pavo. Ahí va el bubu ese. ¿Verdad? Me la comillo la multa. 900 menos. Un tiquecito. La verdad, loco, que es súper realista. Ya te pone de mal humor, ¿eh? La verdad, te pone de mal humor como los conductores de verdad. Viste, que a veces van con un humor de que no los puedes ni hablar. Pero la verdad, si la peñas así también, por las veces... Pero, ¿cómo se cruzó ese pavo? Se me cruzó adelante. O sea, ¿yo qué puedo hacer ahí? Frenar de golpe, pero bueno. Podía haber frenado de golpe, sí. Me parece que... Frené, pero frené normal. Frené así. No clavé los frenos así. Tenía que haber clavado los frenos, de hecho. Capaz que sea así. Pero bueno. Cada vez a medida que vas avanzando en el juego, está más complicado. Espero que pueda encontrar un poco de dormir en el camino. Ahora tengo que doblar. Acá, acá está complicado para doblar, ¿eh? Bueno, no. O sí. Vamos a esperar que pare este... A ver si paran. Porque... Si no para el que viene de acá... Me lo pillo, pero me lo como de lleno. Bueno. Bueno. Ahí está, listo. Me mando. Porque esto vieron que pararon. La fila esta... Uy, me comí el bache. Ese bache me lo comí, pero no me lo contó. Los de este lado se pararon, pero los que vienen de frente... Se los comés. Uy, bache. Uy, bache. Mame. Esta me lo comí. Enterito el bache. También, mame. Otro descuento de bache. Decí que los ingresos son... Bastante... Ricolinos. Oh, otro bache. Uy, toma, bache. Esta vez no. Se llama paro rojo. Verde. La ciudad. Miren, la ciudad está muy buena. La verdad que el juego... Me está gustando. Está muy bueno. Estoy pegando un lindo vicio. Ojo acá. Abrimos las puertitas. Se sube la peña. Un ticket, por favor. Un ticket, por favor. Sí, señor. Día. Ordinario, venta y da uno. Medio justo. Un ticket, por favor. Un ticket, por favor. También igual. Igual. Esta le tengo que dar vuelto. Oh, le di vuelto de más. Me jodió el sol acá. Sabía que le iba. Ya apreté. Cuando le di vuelto de más, ya apreté. No importa. Oh, gracias a Dios. De entre las multas, los vuelto de más. Espera. ¿Es este... ¿Ahora el vuelto de más? Next stop. River promenade. Last stop. Please leave the bus. La verdad que te distrae bastante la gente que habla en el camino. Verde. Vamos a la próxima parada. La tenemos adelante. Como... A ver, creo que hay un auto parado en la... Justo en la parada. Pasa la ambulancia. Ahí se corrió el hoguito. Ahí se baja toda la peña. Creo que se baja acá. O sea, es la última parada, creo. Adiós, me dicen. A ver, mirame. Se bajan todos. Terminamos. Alguien dejó... Carbasura. Ah, deberías limpiar. Pensé que... Alguien había dejado algo. Ah, el gallo del tiro a basura. Los cochinos, como siempre. Has completado el viaje. Volvemos... A ver lo que es el garage. Ya completamos el viajecito. Vamos a ver si sube ese porcentaje de paradas. Que no son rentables. Mire, a un compañero. Un compañera. Bueno, se tiene. A ver si te da las luces. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ah, lo estoy en verde. A ver si me da las luces. No. A ver si te da las luces. Generalmente cuando te lo cruzas así de frente. Te lo cruzas de frente y te hace así. Es loco ese. ¿No llega a ver si era una chica o un chico que estaba conduciendo? ¿Bache? Bueno, bache no muy profundo. Por eso ni me lo contó. ¿Otro bache? No tanto. ¿Podemos mandarnos de una? ¿Sí, no? Sí. Hola. De una. Bueno. No pasa nada. Te va premiando por... Con los guiños. ¿Qué indicas? Vas a doblar. Vamos. Hay que doblar en la otra. Y ya guardamos el... El bus. Ah, bache. Uh. Vamos en verde. Se pone a rojo. Y vemos que pasa por acá. Tenemos que guardar ahí. Vamos a esperar que pasen estos dos. Si no. Vamos. Ya tengo que... De acá no ligarla. Y no comernos el portón. Si me abrís el portón... Ah, gracias. Vamos despacito. Despacito. Que entre. Vamos. Paramos el auto. Apagamos las luces. Vamos a tener acá. Ponemos el... Plenito de mano. Eh... Giramos la llave. Bajamos el motor. Abrimos la puerta. Grabamos esta. Bloqueamos esta. Bloqueamos esta. Y bajamos. Listo. Fin del recorrido. La multa. Dos mil. De colisiones. Colisiones. Simplemente eso. Colisiones. No te puedo creer. Mirá. Dos colisiones. Dos baches. Me cuenta. Mami. Bueno. Ingreso. Setenta y seis mil. La madre. Los otros conductores. Eh... Bastante bien. Los demás conductores. Está bastante bien. Uy. Tenemos casi trescientos mil. Bueno. A ver si me contó. Si me contó las... Paradas. No. Pensiera que no me haya contado nada. Ah. Bueno. Mirá. Setenta y nueve. Por ciento. Y me pide. Ochenta y cinco. Ah. O sea. Casi. Tenía que hacer un recorrido más. O poner. A uno de los conductores. Aquí. Y bueno. Lo que te es. Esto fue. El bus simulator. Como pueden ver. Compré. Te dan. Bueno. Al principio. Tienes uno solo. ¿No? Tenés este. El sicaro acá. Después vas comprando más. Vas. Se van desbloqueando. Se van desbloqueando. Y vos vas comprando. Con el dinero acá. Que le vas juntando. ¿No? Obviamente. Acá hay más desbloqueado. Ya desbloqueé un par más. Este me gustaría comprar. Bueno. Mirá. Yo podría comprar. Dos porenta. Dos noventa y cuatro. Este está lindo. Después tenemos este. Tres treinta. Se lo ve bastante lindo. Veinticuatro asientos. Plaza de pie treinta y ocho. A ver si le puedo acercar un poquito. Ahí está. Se lo ve lindo. Entre todo. Este está muy bonito. Pero es largo. De esos largos. Olvídate. No las curvas. Y G's en las curvas. G G's. No las curvas. Igual lo tengo bloqueado. Todavía no. Todos estos. No se destraba. Pero la verdad. Iría por. Por este. Me gustó. O este también. La verdad. Dos cuarenta. Bueno. Tenemos uno. Tres puertas. Este fue el último que compré. Por los asientos. No hay muchos asientos. Está bueno. Este también está lindo. Tres puertas. Tres puertas. O dos. Tenía. ¿Cuántas tenía este? Ah no. Este tenía dos. Ahí uno tenía tres puertas. No volvó a leer. Este. No. Este también tiene. Tiene dos. Tiene dos. Tenía tres. Este tenía tres. Este lo conducí. Esta joven está. Este cuesta acelerar. Te cuesta acelerar esto. Pero está lindo. Tres puertas. Está bastante lindo. Y cuesta acelerar. Y una vez acelerar, cuesta frenar. Pero bueno. Bueno. Este fue el Simulator. Luego si la puedo dejar en la descripción. De donde lo descarguen. Lo descargan. Lo descomprimen. Y ya está. Y a jugar. Y a completar los objetivos. Para seguir desbloqueando. Rutas. Nos fuimos gente. Otra. Y ya está. Y ya está.